Ataquea y retaquea el invencible music Dice la musica esta enciencia Vaya el bolini ma pulta Oiga metela con toda suel invencible noche de locura Esto se aprieta la reforma chiva Dice Hey Se que comí callao come tome se que comí callao como otra vez Dice anoche hablé con mi eh Te digo que le dieras tiempo Pero también yo lo siento Yo no tengo a tu regreso Yo soy como el que crees Que pica con solo hueco No me venga con esos cuentos Boy, se va de bien Se haga, prende y sorprende Que puertas piños currosos los lentes Aquí en el parche nos pierdes guardientes Se haga, se haga, prende y sorprende 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 Pa, 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 pa Hey tope la empieza, refuerza Noche imbeciles, noche boi Noche imbeciles, noche boi Vaya el bolini ma pulsi lo bombo y alzate Oiga hermano de genero Dice Que come callao, come tope Que come callao, come tope Dice Anoche hablé con mi Me dijo que le dieras tiempo Pero mami ya yo lo siento Yo no tengo a tu regreso Yo soy como el que crees Que pica con solo hueco No me venga con esos cuentos Que yo a ti te quiero Dice Se haga, se haga, prende y sorprende Que falta piño, putzo lo nete Aquí del systemic no falta agua tiende Se haga, se haga, prende y sorprende Se haga, se haga, prende y sorprende Se haga, prende y sorprende Que se haga, prende y sorprende ¡Suscríbete al canal!